ya llegó allá. Señores, la historia completa. Aquí tenemos la historia completa de Gringo Arena y su hija de 15 años, Hillary Reyes. ¿Cómo pasó todo? ¿A qué hora fue a buscarla donde la tía? ¿Dónde vive la madre? Los últimos detalles de este caso que ha conmovido, ¿No? Ha dejado muy a todo el país, todo el que lo ha conocido, porque en la marquesina de su casa, la llevó hasta la marquesina de su casa y ahí le dio un a su hija de 15 años y después se lo dio él. Aunque los familiares de Manuel Emilio Reyes, el Gringo Arena, dicen otras cosas que también vamos a escudriñar. ¿Qué dice la tía? La tía de Hillary, la adolescente de 15 años. La madre vive en España. La madre se llama Mercedes Carmona. Yo no sé si estaban juntos, si estaba separada del padre de la adolescente. Hacía 20 días que supuestamente se había ido a Madrid, España, donde hace un tiempo recibe. Ellos tienen otro hijo, tienen otro hijo, perdón, de 30 años que vive en Nueva York, la ciudad de Nueva York. La madre de Hillary la deja con la tía. Dicho sea, de paso, la tía dice que un día antes ella le pidió permiso para ir al patio a tumbar el mango y fue la última vez que la vio y que al otro día le pareció tan que saber que ya ella no estaba, ¿no? Entonces, el día que sucedió, él fue a buscarla a la casa de la tía. Hillary, la adolescente, estaba durmiendo, pero aún así la despertaron y él se la llevó, porque parece que lo tenía planeado. Como lo pueden ver en el video que hemos presentado, él aparece con un vaso lleno del chupe chupe y una botella que no podemos mencionar la marca, porque ustedes saben cómo era la plataforma de este podcast segmentado en Metaverso. Entonces, él aparece ahí dice que en ocasiones decía que que si su hija continuaba comportándose así, él mejor le daba un... Son de las cosas que dice. Son de las cosas que dice. Lo que se conoce de parte de un hermano de la señora Mercedes Carmona, tío de Hillary, dice que el hombre Gringo Arena duró dos días tomando, que estaba tomando mucho, que estaba teniendo como problema, no sé, y estaba teniendo mucho problema con ella, como adolescente, al fin, ustedes saben todas las travesuras de su muchacho. Y que en uno de esos problemas aparece y que él decía como que prefería de que si su hija hacía esto, seguía así, él mejor prefería, ya ustedes saben. Pero dicen que ese no era el motivo por el cual él estaba tomando mucho, que habían otro y que posiblemente él pudo desimprocar todo eso que sentía internamente con su hija. Por algo quizás la madre la dejaba donde la tía y no se la daba el padre. Digo yo. A primera instancia se decía que eran celos con la mujer y que él para desquitarse, para vengarse, para hacer, pero eso fue descartado. Además es un poco como creer eso. Los familiares del gringo Arena y muchos de ellos me escribieron, me dijeron que eso no era así, que él amaba a sus hijos como a nadie y que lo más probable que sucedió es una teoría repaldada por mucho, pero las autoridades que han investigado el caso lo descartan, ¿no? Hasta el momento. Los familiares del padre de gringo Arena dicen él probablemente estaba discutiendo con ella porque estaban teniendo problemas y tal vez manipuló pero hay que creérselo. Manipuló la pistola, ustedes saben, y se le zafó el tiro. Había vaina. Y se le zafó el tiro. Y se le pegó a ella. La única forma en que eso podría pasar es que él en discusión con ella le diga, mira, la saca y le pone, mira, si tú sigue haciendo eso, yo mejor te... Y que se le zafara ahí. Porque le dio ahí. Si se le zafa, se le puede zafar para cualquier lugar. Le da en el abdomen o en el pecho, quién sabe dónde, pero ahí. Zafártelo ahí. Eso como que no cuadra. Eso como que no cuadra. Pero aún así, que se le haya zafado, que por error haya tirado el Inasif, las instituciones correspondientes deberían decir, jaló el gatillo o tiró sola. Me explico. Que se le haya zafado y cuando él vio lo que pasó, ya dijo, ya estoy dado. Pum. Pero eso también está dudoso. Parece que en esa borrachera de él, perdió el contacto con la realidad y se le metió en la cabeza. Hay que investigar bien el celular de ella. Hay que... De la niña de Hillary, Reyes. Lo que dicen las amiguitas de ella. Porque a alguien ella le podía confiar. Lo que dice la tía. Lo que dice la madre. Porque lo que se dice es que tal vez había un secreto que ella podía estar guardando y que él no quisiera que se supiera. Porque esos son de los casos, miren, esos casos tal vez un millón en uno, uno en un millón, que un padre tenga problema con su hija de dieciséis, quince o catorce años y prefiera quitarle la vida por lo, por su mal comportamiento. Eso es impensable. Impensable que un padre discute y haga eso. Lo que uno hace es que si tiene que discutir, discute. Si tiene que ponerla de castigo, la pone de castigo. La aconseja, le habla, le pelea, le dice cualquier cosa, pero muchas veces ni la mano se la pone uno encima a un muchacho de catorce o quince años. Ni la mano se la pone encima. Lo que se hace, lo que uno hace es que lo aconseja. Pero llegar a los extremos de jalar y ¡pum! Porque tú te estás portando mal. Como que algo ahí no cuadra. Como que algo ahí no cuadra. Si querían investigar, podían chequear qué tipo de sustancia él tenía dentro. porque mire mi hermano, esas, desde que sucedió eso, hemos tratado de darle seguimiento a la historia, capítulo a capítulo, con cosas que se decían al momento, pero que no la afirmábamos. Yo podría afirmar esta, porque viene de fuente de medios con cierto nivel de credibilidad y que ya son cosas que han dicho la familia, ¿no? Que eso fue lo que pasó, que él estaba tomado, muy tomado, que él fue y la buscó donde la tía, que la llevó hasta su casa, que hizo esto, que ya tenían problemas ellos. Pero yo yo quisiera ver qué padre no tiene problemas con un niño de catorce años, de quince, de dieciséis años. Si estos hijos de la chancleta a los veinticinco te están dando problemas todavía. Imagínense ustedes. Ay, Dios. La madre viajó el mismo día desde Madrid, supuestamente, para pasar los últimos momentos. Darle el último adiós a su hija. Ella va a hablar en un momento determinado. El hermano de ella, de treinta años, que reside en Nueva York, también va a hablar en un momento determinado. Y la tía también. Lamentablemente ya ella por lo menos no puede regresar, que era totalmente inocente, porque él, quién sabe, con todo su problema, ¿no? Pero ella tuvo que pagar todo lo que su padre estaba pasando. Gracias. Más adelante tenemos más programa en el día de la independencia. Felicidades. Cuatro de julio, los dominicanos allá en Nueva York, en beba, en celebración del día de la independencia. Gracias mil, siempre. Gracias. 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 Gracias.